HCH Internacionales El Papa Francisco condenó firmemente el terrorismo en la misa de Domingo de Ramos. El máximo jerarca de la Iglesia Católica condenó con firmeza la guerra y el terrorismo durante la misa que presidió en el Vaticano este Domingo de Ramos, el mismo día en que al menos 22 personas han muerto en un atentado en Egipto. 14 detenidos y 34 heridos por protestas opositoras de este sábado en Venezuela. Miles de opositores intentaron este sábado por cuarta vez sin éxito en la última semana marchar hacia la Defensoría del Pueblo en el oeste de Caracas, pero su acceso hacia ahí fue impedido de nuevo por la fuerza pública. El Ministerio Público de Venezuela informó este domingo que en las próximas horas presentarán ante distintos tribunales a 14 personas que fueron detenidas durante las protestas opositoras del sábado que dejaron también 34 heridos. HCH Internacionales